bienvenido a mi canal yo es sabrosel la herramienta educativa para ti suscríbete y dale a la campanita para que estés más informado de todos los nuevos que trae mi canal hoy vamos a aprender a tocar cuatro llames repique patrones o adornos en el bongo y están elaborados de cuatro compases cada uno tenemos estos dos figurajes de negra negra con apoyatura cuatro colcheas negra con apoyatura cuatro colcheas y negra con apoyatura y vamos a usar mi vocabulario de la percusión de menes sonaría así el primero sonaría así el segundo sonaría así el tercero sonaría así y el cuarto sonaría así así que ahorita lo venimos con ritmo y sabrosel 1, 2, 3 y 1 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 2, 4 y 2, 3 y 1 2, 4 y 1, 1 ,2, 4 y 1, 2 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!